Un convenio marco con la alcaldía de Conchagua, El Sauce, Anáboros, Ocoro, Yucalquín y Chirilagua. Va a ser una inversión de 6.715.813.97 que va a beneficiar a 68.295 habitantes. Durante el programa del presidente Salvador Sánchez Serén, gobernando con la gente, el titular de la Administración Nacional de Acueductos y Ecantrellados, ANDA, Marco Fortín, firmó siete convenios para realizar proyectos de agua potable y saneamiento en igual número de municipios en la zona oriental. Procede en estos momentos con la firma del convenio del presidente de ANDA, ingeniero Marco Fortín. Pero ahí tenemos al alcalde de El Sauce. Sigue el señor alcalde del municipio de Anáboros. Forte el aplauso para toda la población de Anáboros. La inversión total para estos proyectos será de 6.715.813.97 de dólar y beneficiará a 68.295 salvadoreños. La firma del convenio Marco se firmó con los alcaldes de Conchagua, El Sauce, Anáboros, Jocoro, Yucuequín y Chirilagua. Permitirá trabajar en importantes proyectos como lo son Introducción de agua potable en Cantón Canaire, municipio de El Sauce, Departamento de la Unión y el mejoramiento del sistema de agua potable del municipio de Anáboros. La verdad es que esto ya lo venimos trabajando ya día. Lo que hicimos el día de hoy es ratificar el convenio y ya firmarlo, darle formalidad ya a lo que se venía platicando anteriormente. Porque nuestra preocupación es más que todo el mejoramiento de agua potable y alcantillado también en la ciudad de Anáboros. Por lo tanto pues hoy se ha logrado pues verdad con el señor presidente de ANDA firmar un convenio Marco en donde pues verdad se abre con más proyectos más. No solamente con la civil potable urbana sino que también la parte rural. ¿Cuándo iniciarían este proyecto? Bueno, más o menos ayer tuvimos reunión con el presidente de ANDA. Lo que más o menos en junio o julio se van a iniciar pues ya estos proyectos que están programados ya a nivel del Departamento de la Unión. Posteriormente a la firma que se realizó, el canciller Hugo Martínez sostuvo un encuentro con los alcaldes de los municipios beneficiados, detallando que la Unión de Esfuerzos Nacionales y el invaluable apoyo de Japón permitirá hacer posible el acceso al vital líquido a familias de la zona oriental contribuyendo así a su desarrollo. ANDA nos pidió que buscáramos la cooperación de países amigos para completar algunas obras que no podían ser completadas necesariamente ni por ANDA ni por las alcaldías municipales y es así como también hemos obtenido la cooperación del gobierno de Japón para un proyecto más de la zona norte donde están los municipios de Polo Gros, El Saoce y Concepción de Oriente donde la cooperación japonesa también nos va a colaborar con recursos para perforar algunos pozos en la zona. Así que en nombre del Sauce, el pueblo sauceño, le damos las gracias, señor ministro, porque la gestión que usted ha hecho ha sido para nosotros grande y nosotros, bueno, yo le voy a hacer saber y de hecho ya lo he mencionado en las reuniones con el consejo y también con las reuniones con la población que usted ha hecho toda la gestión para este tipo de ayuda que a nosotros nos llega. Así que gracias nuevamente. En el encuentro estuvieron presentes los alcaldes de Anamoró, Salvador Peña, de Chirilagua, Manuel Vásquez, de Conchagua, Ulises Sorianos y del Sauce, Enrique Ovidio Viatoro. Para ATV Noticias les informó Tarwin Benítez.